Tras esta masacre, López Obrador señaló que no habrá cambios en la estrategia de seguridad. Lamento las ejecuciones y sobre los responsables agregó esto. El caso de Totolapan son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno, que nuestra estrategia es correcta y está dando resultados. Con 20 muertos, con 20 muertos, nada más ayer, con esa ejecución aterradora, ¿su estrategia está dando resultados? Es pregunta.